Presumo yo que tiene más ganas de ser presidente que alcalde. No tengo ganas de nada, francamente. Para mí todo es un sacrificio, por favor, Juliana. ¿No te das cuenta de mi posición? Porque es un sacrificio, un deber. No queremos un alcalde sin ganas. Queremos un alcalde que tenga más bien las cosas claras. Me lanzo pues a ver qué sale, porque tengo que rescatar a mi país de esta desgracia, ¿no? O sea, usted es una especie de salvador. No. Que no quiere postular, pero lo tiene que hacer porque la gente lo exige, la gente lo necesita. No, mi partido me lo pide. No postule entonces, porque usted no va a ser feliz. Es que no, yo voy a ser feliz cuando vea a mi pueblo liberado del comunismo. Entonces, ¿para qué postura la alcaldía de Lima? Usted no se va a poder encargar del pueblo peruano, solamente de Lima Metropolitana. Porque lo que he planteado es que lo que yo haga en Lima se va a replicar en el Perú. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Nos explica? Primero alcalde y luego presidente. ¿Qué va a hacer como alcalde? Guau. ¿Qué va a hacer como alcalde? ¿Qué va a hacer como alcalde? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.